Con una mechonada en horas de la noche de ayer miércoles, residentes en las comunidades de Aslor, Estanzuela y Guiza exigieron a las autoridades el arreglo de sus carreteras y la mejora en el sistema de agua potable. Problemática que persiste pese a tener un acueducto en las cercanías. Para hacerse sentir, ya que las autoridades le han prometido las construcciones de sus obras y lo que han hecho, que han comenzado algunas, como la carretera de Estanzuela y la han dejado a medio construir, y el acueducto que tiene alrededor de tres años para fin de terminación. Nuestras comunidades que viven tan cerca de un acueducto y no tienen agua potable, tienen el derecho a tenerla y por eso hoy se tiraron a la calle y van a seguir en la calle. Estamos cansados de que nos dejen esperando que vienen a ponernos el agua y nunca nos vienen a resolver. Esta noche le estamos demostrando esta mechonada, hoy son mechones, mañana es piedra y goma. Sobre la falta de agua potable, el director provincial y el encargado de operaciones del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, dijeron la deficiencia en el servicio se debe a que el acueducto no ha sido concluido, pese a que fue inaugurado hace años atrás. Ese es un acueducto que se construyó, o todavía no se ha construido, el acueducto está en una etapa final, ese acueducto le falta, no lo más le falta un 2% de su totalidad. Lo que resulta es que todavía el ingeniero, al no entregar todavía la obra, todavía no ha puesto a funcionar su normalidad, o sea el 100% del acueducto. Prácticamente el acueducto ya se está operando y se le está dando sobre todo a la parte alta, porque eso conlleva colocar unas válvulas reguladoras de presión, entonces por eso todavía hay sectores que todavía no le está llegando el agua, pero ya el acueducto en sí comenzó a funcionar. Desde hace un tiempo hemos estado en la necesidad de que ese acueducto se reciba, porque todavía está en manos de un contratista que lo construyó. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.